Frente a las cámaras, aquí el compa Paco y su compañero que aquí van haciendo un colache. Este gorrito se llama el plebe y la cortita. Jálense plebes, pa' que miren cómo reza la cadena. Le metió patas al fondo, la troca se atravesó. Bien achicuteado el morro, por el boulevard pasó. En una troca cortita ni la sombra se le dio. Allá en las calles de chiques lo miran al chavalón. Tiene un estilo tumbado, casi arrastrando el motor. Polarizado de negro, se mira bien félico. No le afloja ni en las curvas de lado, las deja caen. Un humadero levanta pelón a las llantas traen. El llantero es compañero y lo más nuevo siempre traen. Para relajarse el humo y todo bajo control. A las C se tomó un bote y ya se picó con dos. Un lujito pa'l cerebro lavada un pedazo. Chile. Hoy no va, Chico Paco. La plebada anda con todo y él nunca se queda atrás. Carga billete en la bolsa, hablar poco ya es de mal. Y con cachucha la mirada, con los taikis no los va. Cayo jueves y los breves siempre jalan pa'l lugar. Las plebitas también tientan puestas, siempre ellas están. Y amarraron otro trato, la pista volvió a quemar. Si lo miran de pasada, no se olviden saludar. Las camionetas en fila van llegando y viene el mar. Anda fuerte la pleba, la nueva generación trans. Andan bravas las patrullas, fortuditas la ciudad. A la vela de Andorraza, por todo lo que le van. Hay que sacarles la vuelta, prevenir no lamentar. Ay, tu pariente, el plebis, la cortita, que andamos chingazos viejo. Pa' que miren cómo regresa la cadena.